Solo contigo yo quiero estar No, no, no puedo olvidar No, no, no puedo olvidar Palabras y besos que quieren amar No, no, no puedo olvidar No, no, no puedo olvidar Solo contigo yo quiero estar No, no, no te puedo dejar No, no, no te puedo olvidar Por tu y lo mío, para más allá y por eso No puedo dejar de pasar en mí Tú eres para mí, yo soy para ti, baby Sabes que te arrepiento, que te quiero, que te amo Y no es lo mismo, que estás aquí No puedo, no, 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 no dejemos nuestra relación Me pasa el tiempo, pa' mí no te tengo Por favor, vamos a lo nuestro Y sobran palabras pa' decirte Te amo, te amo, te amo